¿Ha sufrido un accidente automovilístico y está adolorido? ¿Siente dolor de espalda, dolor de cuello o dolor de cabeza? Los efectos de un accidente automovilístico pueden ser bien fuertes y cambiar su vida. Un accidente a solamente 20 millas por hora puede causar problemas permanentes en la columna. Inicialmente, tal vez solo siente algún dolor ligero, pero si no recibe atención médica y un diagnóstico correcto, sus lesiones pueden empeorar. Ya sea un dolor leve, fuerte o una discapacidad a consecuencia de un accidente automovilístico, necesita el tratamiento de un médico experto en accidentes. En nuestra clínica, somos expertos en accidentes y ayudamos a personas como usted a recuperarse rápido y naturalmente. El doctor está dispuesto a mejorar su salud y a contestar sus preguntas. Llámenos ahora mismo al número en la pantalla. Gracias. 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 Gracias.